Vámonos al otro lado del estudio, ya está listo y preparado, Salvador, ¿qué nos tienes, Chava? Adelante. Muchísimas gracias, Ceci. Bueno, ya estamos por este ladito, aquí donde le estamos a usted enseñando, obsequiando, no, no se crea. La verdad es que para usted, hermosísima mujer, señorita, chica, adolescente, quien sea, que se quiera poner unas uñas realmente espectaculares, hoy se encuentra conmigo nuestra queridísima Dulce Flores. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y el día de hoy les traigo una tendencia muy padre que ustedes me estuvieron pidiendo desde el programa pasado, que son las uñas mate. Yo empecé ahorita todo esto de las uñas mate, más por la temporada, entonces les traigo unas muestras aquí, y les voy a enseñar dos tipos que ustedes pueden estar haciendo y realizando estas uñas. Está súper sencillo, y pues este puede ser el próximo diseño que ustedes pueden pedir en su próxima aplicación. Padrísimo. Por acá ya traigo algunos muestrarios, y pues igual ahorita quedan un acercamiento. Y una de las maneras que ustedes lo pueden hacer es tomar, ya que ponemos nuestro color en gel, lo que utilizamos es gelish, vamos a poner una capa de nuestro brillo final y lo colocamos encima de nuestra uña. Ok. Ahí queda, y lo vamos a meter a curar a la lámpara, 30 segundos. Todos nuestros geles secan en 30 segundos, así que lo vamos a dejar ahí 30 segundos. Y si tú no tienes, si tú tienes algún gel que lo haga mate, por acá yo ya tengo mi gelecito mate, solamente al aplicar tus dos o tres capas de gel color, lo estaríamos aplicando directamente, está súper, súper sencillo. Así que lo aplicamos. Automáticamente. Automáticamente queda. En vez de tener tu top mate, estaríamos pues colocando el de brillo. Es las dos diferencias. Entonces aquí lo vamos a dejar, ahorita que se apague ya lo vamos a estar sacando. El primero que nosotros estuvimos aplicando, aquí ya se apagó, lo vamos a tomar, y sale brilloso. Órale. Ese sale brilloso, entonces lo que tenemos que hacer es con alguna lima sponge que ustedes tengan, la vamos a estar puliendo por encima. Entonces, si no tienes algún gel que te haga el gelish mate o las uñas mate, solamente tendríamos que limar con la lima sponge. Le quitamos el brillo. Le quitamos el brillo, pero tienen que tener mucho cuidado para que no se vayan a ir de más, porque si te vas de más con el color vas a tumbar la tonalidad que acabamos de poner abajo. Esto no es como una lima normal de uñas, ¿estamos de acuerdo? Esto es más como... Esto es como más para pulir. Más para pulir. Ajá, es más para pulir. Nada más pulimos, estaríamos limpiando con alguna gasita, algún finish, y sería todo en nuestra uña. Súper sencillo. Y por acá, perdón. No te preocupes. Y por acá tenemos acá, bueno, las dos. Este fue con nuestro top mate y este fue con el top normal. Haciendo el efecto. Haciendo el efecto con la lima sponge. Y pues por acá les muestro que también, si piden alguna decoración o piden algún tono, se puede. O sea, ya sea liso o con alguna decoración y queda súper, súper bien. Se ve muy elegante, ¿estás de acuerdo? Sí, se ve súper bonito. La única cosa que a veces me preguntan mucho, que a veces se llega a manchar un poco la uña. Más cuando son en tonalidad blanca, que es lo que estamos utilizando mucho, las uñas blancas. Solamente yo les recomiendo que utilicen ya sea un finish o alguna acetona para que limpien encima y les quede ya limpio y no batallé ni nada. Perfectísimo, Dulcecita. ¿Dónde te podemos encontrar? Danos por favor tus datos para que la gente que está por ahí. Claro que sí, en todas mis redes sociales me encuentran como Dulce Flores B. Así que pues por allá los espero para que vean nuestras promociones. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Dice Mar Barragán, saludos a Dulce Flores. Es una muy buena maestra, pero sobre todo excelente ser humano. Muchas gracias. Que Dios la bendiga, Dulce. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y ahorita me quedo escogiendo el color de uñas. Nosotros vamos a un corte y volvemos a más. Arriba, corazones. Gracias. Gracias.